Gol, gol, que golazo, salimos campeón, que alegría, yupi yupi, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Nada te va a emocionar igual después de ver el nuevo Volkswagen Gol, porque a todo lo que un Volkswagen Gol siempre te dio, ahora se suma un diseño más moderno, nuevo equipamiento y tecnología de vanguardia para brindarte mayor seguridad y confort. Nuevo Volkswagen Gol, acelera corazones.